Estamos aquí finalizando esta tarea del G20. Estoy acompañada por el profesor Leopoldo Musa, que fue uno de los profesores de las escuelas participantes que acompañó a los alumnos en esta propuesta. Respondiendo a tu pregunta de qué es el G20, es un proyecto de simulación estudiantil donde la experiencia hace referencia a la búsqueda de consenso en las tareas que realizan, en este caso, en el Distrito de Salto, por pertenecer a la Región 13, los distintos miembros del G20 distrital tuvieron que investigar sobre el tema inversiones y lo hicieron al interior de sus instituciones, por eso había profesores referentes en los que ellos se apoyaban para el acompañamiento, para la investigación, para la producción final. Y hoy llegaron a esta instancia distrital donde pudieron exponer ese trabajo. A partir de aquí siguen otras instancias, una que será en San Nicolás, entre la Región 12 y 13, y para seguir después en las instancias provincial y nacional. Esta experiencia educativa de simulación estudiantil tiene su origen en una propuesta del Senado de la provincia en articulación con la Dirección General de Cultura y Educación y por eso llega a los distintos distritos. Y este año es el primer año que Salto participa en esta propuesta. Bueno, es una propuesta más que interesante, obviamente. Y si hacemos un poco de hincapié en nuestra ciudad con respecto a la escuela secundaria, ¿cómo ves vos la participación de los chicos, de los adolescentes, en los temas sociales? Bueno, una muestra de esto fue lo que sucedió hoy, y que los chicos al finalizar la actividad también hicieron sus reflexiones pudiendo pensar en el valor que le daban a este tipo de actividad para poder analizar las problemáticas globales y locales y también para la interacción de ellos entre los grupos de jóvenes. Así que la participación de los jóvenes está creciendo, este proyecto es una muestra de participación estudiantil, como lo fue también en otro formato, el Parlamento Juvenil. Así que los chicos sí participan y estamos muy contentos por el trabajo realizado. Además, claramente, como bien decía la inspectora, ellos fueron protagonistas hoy y una de las reflexiones que se escuchó al final es que tuvieron también la capacidad y la posibilidad de escuchar a sus compañeros. Tuvieron capacidad de escucha, esperaron que cada uno hiciera sus intervenciones y se abordaron temas muy interesantes como medio ambiente, turismo, inversión, cooperación internacional. Realmente fue una actividad muy interesante para los chicos y también para los profesores que tuvimos la responsabilidad de orientarlos en la investigación de cada uno de los países miembros del G20. Recordemos que este año Argentina es sede del G20 y tiene además la presencia pro-témpore de esta organización. Así que, bueno, para los chicos ha sido una linda experiencia que continúa, ¿no es cierto?, porque tiene ahora una instancia regional.